Dice... Nah tío, tú eres muy bueno, pero no tienes equipo. Yo digo. Yo hago cada mancada ya, tío. Ya sé, ni que soy bueno, soy humano, ya qué sé, tío. Yo hago cada mancada ya, que ya no sé. Hoy no es mi día, hoy no estoy concentrado. Hay otros días que digo, sí, hoy sí. Pero hoy no, hoy no. Hoy es el típico día que juego mal, pero a lo mejor alguna ronda como la anterior. Como la otra, tengo un montón de lucidez, pero no. Hoy estoy jugando, hoy juego mal. Hija de puta, ahí va. Hoy no es buen día, tío. Mal vicio. Se piensa que la policía es tonta. Ah, pero no, pues la han matado. La han matado. Es de pollas. ¿Dónde va? Pues ya, pues me ha matado. ¿Quién me ha matado? ¿Yakal? ¿Qué hace, tío? Hostia, sorry, sorry, tío. Sorry, 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 sorry. He visto un tío colgando y le he disparado, tío. Sorry, sorry. Pero si los defensores no se pueden colgar, tío. ¿Y la defensa de la acción, Mario? El defensor Spiderman. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo, yo, ya. No entiendo nada, tío. Es que he visto un tío colgando y me ha asustado. Pero, ¿desde cuándo se cuelgan los defensores? ¿La cabina ninja o qué? Hostia, yo. Esta ha sido la baja más asustiva que me han hecho en mi vida, tío. Hostias. El bruno del metal. Dice... Me iba a pirar ya, pero si echas unas hinchapas ya aguanto pa' darte un poco más el coñazo. Pues echas unas hinchapas ya aguanto. Esta, esta, esta es la última. Esta es la última y me pila a sobar, loco. Ahí ya estoy, loco. Después de lo que acabo de ver. Después de lo que acabo de ver, ya tenéis suficiente. Hostias. Nada, me apuesto pronto y así mañana, así y eso. Me despierto pronto y te hago un directo por la mañana, aunque no creo que me despierto pronto. Bueno, esa es la he aprovechado mejor el día, tío. Pues si me ha gasto tarde, más que mal. Hostias. ¿Me puedo poner en serio? Sí, pero si me pillan un pixel, ¿qué quieres que haga? Ya, 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 ya. Yo a media hora apuntando por la montaña y no somos anidios. Están en biblioteca. La bomba es... No, es tren, es biblioteca. ¡No lo has visto! No lo he visto, tío. Dice... Ahora lo he visto. ¡Ah, qué chaval! Estoy aquí, estoy aquí. Marcho, sí, tío. Bueno, chaval, yo marcho a sogar. A la vista de la dormición. Mañana, si estáis, le damos. Ok. Yo creo que ya no me voy a volver a conectar hasta septiembre. Suficiente, ¿no? Suficiente por todo el verano, ¿no? Quedo con 10 Venga, chavales, adiós Hasta luego A ver, 10 Sí, es que este juego quema a cualquiera, tío